Tiempo, 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 mi gente Ahí viene Luisito Rey ¿Quién? ¿El papá de Luis, mí? No, no, no El papá de Whatever Tomorrow ¡Rázame en paz! Luisito Rey Show Late tonight, late tonight Luisito Rey Show Late tonight, late tonight Luisito Rey Show Late tonight Radamar, late tonight Luisito Rey Show Late tonight, late tonight Sean bienvenidos al mejor programa humorístico del internet Y como host, tenemos al moreno más sexy de Iztapalapa Al Bancarrozas 3000 Luisito Rey No es como que me esté ventilando, pero yo sí considero que sí lo tengo un poco chico, güey Infieles ¿Qué se siente habernosla, pues, pelado, este, por muchos años al volver a tu morro cruz? Inicialmente, mi primer sueldo que a mí me dieron en Badabur fueron... Al mes ¡No mames! A Lisbeth Rodríguez Ándale A mí me cago Señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Luisito Rey Show, segundo capítulo ¡Un aplauso, señoras y señores! El día de hoy es muy especial, tenemos grandes, grandes invitados Pero previo a eso, necesito agradecer a quienes nos están prestando las instalaciones como tal de este, este segundo programa ¡Un aplauso, por favor, para la Vicenta Plaza Toreo! ¡Un aplauso, señoras y señores! ¡Los mejores cortes de parrilla! ¡Oh, my God! ¡Claro que sí, señoras y señores! Y bueno, ya aprovechando también los mezcales que vamos a degustar el día de hoy, señoras y señores Son estos que se encuentran aquí Mezcal López desde 1996, traídos desde Oaxaca Así que un aplauso también Ahorita vamos a degustar, hay de muchísimos sabores ¡Un aplauso, por favor! Así es, señoras y señores ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los invitados del día de hoy? Señoras y señores, vamos a conocerlos Vamos con el video para ver quiénes estarán el día de hoy Rayito Youtuber revolucionario Fiel defensor de la comunidad judía Hermano incómodo de cualquier familia a la que pudiera pertenecer Y anfitrión indiscutible de los afters con youtubers Dulce Gipsy Conductora de Badabón Y cantante oficial en el baño de las canciones de Gipsy Kings Uno de sus hobbies favoritos es meterse a casas abandonadas O cumplirle sueños a gente morena Señoras y señores, así es el día de hoy Como tal tendremos estos invitados Calibres, calibres gruesos Mucho chisme el día de hoy Pero antes, antes de iniciar como tal Quisiera preguntarles ¿Ustedes se han preguntado por qué a veces parpadeamos? O sea, porque hay veces que a veces parpadeamos de manera natural O sea, para limpiar el lagrimal Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces Como que parpadeamos de manera consciente O sea, yo tengo tres teorías de por qué Yo podría decir que una de ellas es un cambio de rollo Por así decirlo Tú estás viendo lo que normalmente quieres ver Y de repente como que dices Verga, ahí como que eso ya no me gustó Y entonces parpadeas y es como Güey, un refil a lo que estás viendo Entonces es como un cambio de rollo de la película que estás viendo Esa podría ser una Estas son teorías muy marihuanas Yo digo que otra es como Te voy cachando, güey Es como que alguien te está contando algo, güey Y por ejemplo, no sé Alguien menciona, güey Y menciona así como Ah, de repente sí Quien tenga el nepe chico Y es así como de Verga O sea, no es como que me esté ventilando Pero yo sí considero que sí lo tengo un poco chico, güey Y ojo Esto es porque veo mucho porno, güey Y la neta cuando ves porno Sí, la neta sí te desmotiva como tal Y sí es como que alguien te platica Pero bueno, al final del día es eso O sea, es como que parpadeas Y es como, a huevo, güey Te estoy cachando Entonces, esa es otra teoría Que quizá podría identificar Y otra quizás podría ser A lo mejor esa está un poco rara No lo sé Pero en cuestión de pensamientos negativos Al final de Cuando te encuentras con algún pensamiento negativo Y parpadeas de manera consciente En cuestión de Voy a parpadear Porque aquí como que Ya me está saliendo la sombra, güey Y entonces parpadeas Como que de alguna manera lo aceptas Por eso yo siento que son muy bonitos Los ojitos, güey Porque es como Sabes, como un parpadeo bonito En cuestión de Ok, estoy entendiendo esto Pero te estoy dando belleza Entonces no lo sé No lo sé Al final son teorías marihuanas Un aplauso para las teorías marihuanas Claro que sí, señoras y señores La lucha por ganarse un canal ¿Por qué en algún momento decidiste cambiarte de Brian por Rayito como tal? Pues mira, realmente el primer nombre que usé Fue por falta de creatividad Ok Claramente No sabía lo que iba a pasar Simplemente puse un nombre de usuario Por ponerlo De Debraye De Debrayan Ok Locura Pero pues siempre me dijeron Rayito De toda la vida de mis amigos Siempre me dijeron Rayito Y pues me dijeron ¿Por qué no te lo cambias? Y ya todo el mundo te dice así Y dije Pues sí, me lo voy a cambiar Me voy a poner Rayito Por eso me lo cambié Ok Que la moda de los iPhones Regalaste como 500 iPhones en la historia de YouTube Sí ¿Qué es el récord? Regalé primero 5 Luego regalé 10 Y luego regalé otros 5 20 Pues fueron varios Ok Ok, ok Rayito, tú estás considerado como de los peores borrachos Quizá Alex Stretch esté en el primero, segundo y tercer lugar Estás en el cuarto Este Cuéntanos cuál es tu peor peda que hayas tenido con YouTubers Con YouTubers La peor Mira, la peor justamente fue con Alex Stretch Seguro No sé si fue coincidencia Pero fue haciendo un video justamente Contando historias y echándonos unos shots Y me acabé una botella de Don Julio Bueno, no voy a decir la marca Me acabé una botella de Tequila Don Julio, no voy a decir el número Porque no nos están pagando No voy a decir el número Pero me la acabé toda yo solo Y terminé pues un poco mal Porque fue como en 30 minutos que me la acabé No seas cabrón Estuvo un poco drástico eso Desperté mal ese día Hijo de su madre Bueno y la mejor peda que hayas tenido con YouTubers ¿Cuál sería? Que no sé en tu departamento Atlixco Cuando te conocí más a ti creo Y a muchos YouTubers creo que fue muy bonito Porque más allá de una gran peda Creo que fue una reunión donde muchos no se conocían Y tuvieron la oportunidad de Pues de romper como ese paradigma de te conozco a través de una pantalla Ahora ya te conozco en persona, ya somos amigos reales Claro, creo que fue muy bonito Ándale ¿Cuántos años llevas en YouTube como tal? No tantos como tú, pero casi como... Creo que este año se cumplen 11 11 años ¿Cuál dirías que es la característica más significativa que has visto en YouTube de cuando iniciaste y actualmente? El cambio más drástico Pues mira, lo más drástico que he visto es número uno, el cambio en los usuarios Como que los usuarios, nuestros consumidores Han cambiado su forma de pensar en lo que consumen, en lo que les gusta, en lo que no Veo mucho ese cambio como que antes te aplaudían cosas y ahora te las castigan Obviamente supongo que es parte de una evolución de un cambio de que ellos ya crecieron También he visto un cambio en los creadores de contenido como tú y yo Que veo que ya no hacen el mismo tipo de contenido Que se moderan mucho al hablar Que ya no son a lo mejor hasta ellos mismos Sino como que son un personaje para caerle bien a la gente Y ya no son las personas que eran originalmente Entonces sí he visto un cambio como de intentar moderarse o adecuarse a la gente Para que no sean castigados por ser como ellos realmente son tal vez ¿Qué tanto crees que ayuda el que tengas un personaje o el que seas muy real? ¿Cuál crees que sea más significativo tal vez? Pues yo creo que está feo desde mi punto de vista ser un personaje Porque eventualmente el personaje te termina por comer Y eventualmente pues la gente te va a ver Y va a ver quién es realmente Aunque tú estés fingiendo, que estés actuando Ser todo positivo, buena onda, buena vibra Nada es malo Obviamente es imposible que seas todo bueno O sea, algo tienes que pasarte malo y tienes que transmitirlo también Entonces, pues creo que la gente que es real, auténtica Pues no tiene precio Aunque es más castigada en redes sociales Porque es muy real Y pues eso a la gente a veces no le gusta Le gusta ver todo positivo Todo bien siempre Claro, a menos de que seas el escorpión dorado chabelo La tienes safe Ahí sí, ahí sí Oye, esta pregunta pues está muy amigable ¿Qué se siente habernos la, pues, pelado, este, por muchos años Al guardar tu morro crew? Bueno, yo creo que, pues, es como todo, ¿no? O sea, obviamente ustedes ya tenían más tiempo haciendo videos Obviamente tenían más experiencia Y, pues, no sé en qué aspecto En algún momento, pues, empezaron como a emparejarse las cosas Sí, sí, sí Y era como de, a ver, espérate O sea, ¿quién realmente es más relevante, no? O sea, se basan en números, en shows, en qué Pero, pues, siempre fue como un cotorreo Que la gente se lo tomó personal Claro Pero nosotros, ¿no? Nosotros siempre fue como Ay, a mí que es bien Luis Hay que armar unas peleas, de verdad Para ver si sí Entonces me daba mucha risa que Sí, el conflicto pasaba en redes Y pasaba también en la vida real Como que nosotros nos dábamos cuenta y lo hablábamos Claro Pero nunca era un conflicto entre nosotros De, ay, tú tienes más visitas que yo Nunca fue así Además, creo que la gran diferencia es que Ustedes siempre fueron muy unidos Y de una unidad salieron individuos muy talentosos Y, no me revientes, fueron individuos muy talentosos Que se juntaron para hacer una agrupación Totalmente Que fue al revés Sí, sí, y también la escuela pública y privada Bueno, ahí sí, no sé Yo creo que vive la misma escuela que el Werever Entonces, pues, estamos Sí, es el Werever es mamón El Werever es mamón, sí Bueno, justamente aquí tenemos mezcal Si tú gustas, pues, dale con todo O quisieras algo en específico Tenemos bar abierto para lo que quieras ¿Tú qué te estás tomando? Mira, yo me estoy echando una, este... Un ron campechando Haciendo honor a Alex Strechi Entonces, ¿qué? Pues mira, yo me voy a tomar la mitad de un shot Para poderte acompañar adecuadamente Salud Porque estoy muy feliz de estar aquí ¿Cuál dirías que es tu peor y tu mejor momento Viviendo con el No Me Revientes Crew? Mira, yo creo que mi mejor momento Fue cuando, pues, casi empezaban ¿No? Porque creo que como que todo estaba muy nuevo Muy fresco Estábamos con todas las ganas y las ideas Todos queriendo colaborar con todos Todos amigos de todos Todos, todo bien ¿No? No había conflictos Obviamente, después de un año y cachito de convivir Todo el tiempo Pues, ya yo sentía como ciertas No tensiones, no conflictos Pero obviamente ya no era tan fluido como antes Ya, pues, uno tenía unas cosas que hacer El otro también Ya para reunirse a grabar ya no era tan fácil Ya tenías como que Oigan, nos vemos este día Así seguro Varios quedaban mal Entonces, como que Empezaron a ver más por sus intereses individuales Me incluyo De hecho, yo fui de los primeros O el primero más bien Que se salió del No Me Revientes Crew Ok Por mis intereses personales Porque dije, ¿sabes qué? La verdad ya prefiero yo Seguir por mi lado Me están ofreciendo más cosas por mi lado Que como grupo Entonces, pues, decidí salirme Y eventualmente poco a poco Todos decidieron salirse uno a uno Entonces, creo que fue Una cuestión más de intereses individuales De cada uno Entonces, creo que al principio genial Pero después con el tiempo Tú sabrás bien que Tantas convivencias Shows Lugares a los que ibas La gente que te relaciona tanto en redes Como que Ay, ellos son súper amigos Pues sí, somos muy amigos Pero nos vemos una vez a la semana Claro Tampoco es como que seamos los mejores Mejores amigos Entonces, pues, todas esas circunstancias Fueron afectando Hicieron que se Que nos separáramos ¿Hubieron peleas así que digas No mames Estos güeyes estuvieran a dos de pelearse? Así de acuerdo Mira Entre ellos Que yo sepa O que yo haya visto No Pero Si Alguno de ellos Con algún representante O manager Que leo de lado Que No voy a decir nombres Oh mames Dicen que el leo de lado Es un vampiro Güey Yo lo he escuchado eso Bueno, pero Dice, dice, dice Pues con alguno así Pasó Y sí Me llegó a tocar por ahí Un Que se enojó Que se enojó Con justa razón Y sí Dijo Oye ¿Cómo nos están tratando así? Está mal No es justo Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo Y estuvimos Siete horas En un lugar Firmando Cosas sin parar Y le firmamos a más de Mil personas Estuvo muy cansado Pero pues es que No nos sabíamos Y como que nos Nos aplicaron la novatada De Aquí show Y fírmenle a todos los que están aquí Y nosotros ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Pues nos tocó Pero se aprendió Simón, Simón Digo, actualmente La verdad es que te veo muy guapo Como tal Ay, gracias Tú también, ¿eh? Te ves más sonriente Ya Que nunca Es porque estoy contigo Cuéntanos ¿Cómo has sido? O sea, ¿has tenido experiencias Con Con groupies Como tal En algún momento Con hombres gays? ¿Cómo te ha ido en esa parte? Mira Ahí te va Con groupies Sí Alguna vez Obviamente En muchos shows Muchas chicas que eran fans Pues se portaron muy lindas Me dieron regalos muy lindos Y pues sí Las traté muy bien Y nos llevamos muy bien Algunas Sí llegué a tener De que un besito Y me quedé muy bien Me enamoré de mi fan Literal Y mi fan de mí Y era como ¡Wow! ¡Andale! Y vivían en otra ciudad Y era como muy complicado Y no pasaba de ahí ¿No? Pero era como una relación Como de Así Como de lejos Nada más ¿No? Y nunca pasó nada Ahora Con personas LGBT Pues la verdad En En Algunos lugares A los que he ido Sí se me han insinuado Y sí he sufrido Del clásico apretón De trasero ¡Andale! Sí Pero vaya Nunca ha habido Como un problema ¡Ay! Me voy a agachar ¡Ay! Pensé que le habías aprendido bien ¡Ay! Y la verdad es que nunca Nunca pasó un problema Realmente Sí llegaron a insinuarse A lo mejor De una manera No adecuada Porque sí me sentí como Como que me faltaron al respecto ¿Sabes? Como que sentí que me Invadieron mi espacio Pero Nunca hubo un problema Y pues Sin ningún problema Pues Si me agarran una pump Y no me enojo ¡Claro! Está bien Y pues Digo yo no soy Gay Pero no me molesta Que me agarren Una pump Pues claro Yo digo que pues sí Obviamente no te va a espantar Claro No Está bien Oye cuéntame Porque parte de De una de las cosas Que pues al final del día Ya tienes en tu historial Malamente Como muchas cosas buenas Pues al final del día Es la bandera La bandera de Alemania Claro que sí Saludamos a Hitler En otro estado Este ¿Cómo tomaste eso Después de que fue como Verga Sucedió esto Claro ¿Cómo retomaste? Pues mira Fue difícil Porque en esa ocasión De hecho justamente Lo estaba hablando ahorita Con Otra invitada Que tienes por ahí Y estábamos platicando De eso Y le decía que Estaba muy sorprendido Porque en esa ocasión Cuando pasó Pues estábamos en otro Uso horario ¿No? En Rusia Pues era otro horario Completamente diferente Pasó Y grabé la historia Y a los cinco minutos Dije La borro ¿No? O sea porque Pues mi community manager Me dijo Oye eso está muy mal Hay que borrarlo Entonces lo borré A los cinco minutos Y pues literal Yo me fui a dormir Porque pues ya era Muy noche Y me desperté Estando en las noticias En todos lados En todos los programas De televisión, periódico Y yo dije No puedo creerlo Estoy en otro país Y no entiendo Qué está pasando Me puse a ver Y dije ¿Pero de dónde sacaron el video? Pues alguien Tomó captura de la historia Y lo resubió Como a Facebook Y pues se hizo viral Me tengo que hacer Responsable de mis actos Obviamente yo lo hice Yo soy responsable Estuvo mal No estuvo bien Pero bueno vaya Era el mundial Había chicos descontrolados Por todos lados Porque México Le había ganado Al campeón del mundo Y pues había Quats con la bandera De Alemania Agitándola por todos lados Y por ahí Algún fan me dijo Como mira la bandera De Alemania Y a mí Pues en un principio Dije Ay pues se me hace chistoso Pues voy a grabar Este video Me lo grabó el fan Y él lo resubió A las historias Dije Ah está bien Y después dije Ups Mi community barrio Me dijo Güey estaba medio fuerte Mejor lo borramos ¿No? Dije bórralo Está bien Pero ya estaba Ya estaba hecho el daño ¿No? La verdad fue algo difícil No tengo por qué mentirlo Como que si muchas Sobre todo Marcas Y como gente de televisión Gente más Digámoslo así Grande de edad Claro Como que lo vio demasiado Más grave de lo que era ¿No? Sí, sí Creo que fue de las primeras Cancelaciones que vi en internet La mía Que decían Ya cancelado Y yo decía Es que sí Güey Es que sí Güey Pero pues Me tocó ponerme los pantalones Pedir disculpas Y hacerme responsable O sea ¿Qué más podía hacer? ¿No? Y realmente Pasó Y pues No he querido volver a dar Un mensaje así de Negativo De un festejo tan negativo Pero Creo que definitivamente He cometido errores más graves Para ser juzgado por ellos Que Pues el hecho de festejar Deshonrosamente Totalmente Y bueno Ya que estamos en este tema Al final del día Te tocó vivir una experiencia Muy peculiar Desde lejos Pero al final del día Sanguínea ¿Cómo te tocó vivir esta experiencia De Sí, 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 sí De de repente El internet es malo Y encarcelan A cualquier persona Correcto Pues mira Hasta me eché el shot Pues mira Todo lo que pasó con mi hermana También fue muy difícil Muy, muy difícil Desde el aspecto personal Porque pues obviamente Creo que lo más difícil Fue ver a mi mamá mal Porque era como Fuck ¿Cómo le hago para Darle aliento a una persona Que su hija está en la cárcel Por algo que ella no entiende Ni siquiera Claro O sea, ¿cómo le explico? Y que ella está convencida De que su hija es buena Que no hizo nada malo Pues está complicado Eso creo que fue Una de las partes más complicadas Poder como Darle aliento a mi mamá Y levantarla Que pues sí estuvo Pues mal unos meses De que se sentía mal En el aspecto personal mío A mí me fue horrible También Te puedo decir Que ninguna marca Quiso trabajar conmigo En todo el tiempo Que mi hermana Estuvo en la cárcel No es coincidencia Las marcas Pues obviamente yo las entiendo Sé que dicen No me quiero involucrar Con alguien Que está involucrado En un problema legal Pero pues yo no era El involucrado Sin embargo pues En todo el año No gané ni un peso Entonces tuve que Verme Ver la manera De sustentarme Con otros medios Lo cual Eso ya se solucionó Gracias a Dios Ya salió mi hermana Y parecía que Todo se solucionó Ya todas las marcas Me volvieron a hablar Gente para colaborar Ya todo solucionado Pero la verdad Si fue muy difícil Desde el aspecto Personal y profesional Porque pues La gente Quieras que no Sin saber Era como Te juzgo Porque tu hermana Está en la cárcel Aunque tú no tengas la culpa O que tú seas Una persona diferente Por el simple hecho De traer el apellido Pues ya estaba yo Marginado a no tener trabajo Inclusive hasta quitaron Videos de chiquilladas De tu hermana No, no es cierto ¿Te imaginas eso? Esa es otra hermana Que tengo ahí Que cañón Que cañón Y bueno Al final del día Una fiesta Cuando se solucionó Todo esto Pues digo Un aprendizaje como tal Claro Para todo Y al final del día ¿Qué consejo pudieras decir Con lo que viviste Para YouTube en general Respecto a lo que te tocó Vivir lateralmente? ¿Cuál sería tu consejo Hacia ellos? Pues mira Es muy difícil Porque por ejemplo En el aspecto De lo que pasó Con mi hermana Real yo lo analicé Todos los meses Y era como de Pues yo no tengo La culpa de nada Yo no hice nada Y cómo puedo yo Hacer algo ¿No? Para enmendar esto Pues nada Literal Simplemente Mejorar Y pues Ni modo O sea Ahora sí que Ese error O esos errores Que ella cometió Y que a mí me tocó De cierta manera También pagar Pues aprender de eso Y no hacer lo mismo Para otras personas A lo mejor algún error Que yo cometa Que lo tenga que pagar Pues mi esposa O Luisito Porque salió conmigo En una entrevista Ahora ¿Sabes? O sea Intentar ser La mejor persona posible Siempre dar el mejor ejemplo Pero pues Cambiar lo que está Dentro de mí No dentro de los demás Yo solo puedo mejorar Yo como persona A los demás Pues no los puedo cambiar Lo que pase Incidentalmente Pues me toca Quedarme callado Aguantar y aprender O sea No hay de otra Qué cañón Qué cañón Tienes mucho tiempo Al final en YouTube Te propongo algo Escojamos entre los dos Los cinco mejores YouTubers De la historia De YouTube México Ok En específico Sí ¿Cuál dirías que es El quinto? No sé ¿Cuál dirías que son Esos cinco? No sé Mira Para mí Uno de los cinco Que tendría que estar ahí Creo que es Yuya Ok Porque Yuya Se ha mantenido como Fuera de problemas Siempre como El canal número uno De maquillaje del mundo ¿No? Entonces Eso se lo respeto Y se lo admiro Y sin colaborar con nadie Sin hacer nada Y teniendo tatuajes Y teniendo tatuajes La verdad Yuya Pues mis respetos Creo que uno de los mejores Otro de los mejores canales De los cinco mejores canales Mira pues No me quiero ver barbero Pero creo que he visto su trabajo Y creo que Luisito Comunica Creo que sí es uno de los mejores Hombre pues muchas gracias No en serio En serio Tú también eres uno de los mejores Sin duda alguna Los dos Luisitos Pero Luisito Comunica Considero que su contenido Es muy bueno Y que pues se enfoca mucho en eso Y está muy bien Creo que es un muy buen canal Sí Tú Y los otros dos Ya por favor Ya mames Ya apenas voy retomando Otro Luisito Bueno Wherever tendría que ser uno Wherever yo creo que Por permanencia sí Porque duró mucho tiempo En el número uno Y pues nunca le dejó De echar ganas Y no le deja de echar ganas O sea Mis respetos para Gabriel Porque él Sin lugar a dudas Es de los mejores Sin importar la relevancia actual No si ya marcó Y ya O sea Se puede Se puede dar un balazo El güey Y ya va a ser de los mejores Youtubers por toda la eternidad Ojalá no lo hagas Wherever Por favor cálmate Sin balazos También otro que consideré De los mejores Pero es que no me gustaría Estar todo el tiempo Con el crew ¿No? Para no verme barbero Es el escorpión Alex Montiel La verdad Mis respetos O sea Yo siempre veo No que vea todo su contenido Pero veo su trabajo Y digo Wow O sea Graba muchísimo Para muchos canales Él El escorpión La televisión Viaja Se mueve Tiene su programa O sea Mis respetos Porque de verdad Hace mucho trabajo Para lo que Para lo que es El escorpión Y desde siempre ha sido así No es como que Ahorita está pegando Y si está trabajando Siempre ha sido Siempre ha sido Tenemos cuatro ¿A quién más meterías? Nos falta uno Metería Te tengo uno Que no te veías venir A ver Para mí en lo personal Sid Vela Sid Vela Santo Dios Ok El Killer Pollo Sid Vela Galaxia Para mí es de los mejores Porque desde antes De nosotros Dedicarnos a YouTube Él ya era viral Él ya era viral En redes sociales Y hacía Videos de De animaciones Él disfrazado De mujer Pero pues como que Nadie sabía bien Quién es Y hasta hace unas semanas Vi un video de él Que tenía millones de visitas Y dije Sigue siendo relevante Wow Entonces dije Wow Para mí Él es el claro ejemplo De alguien que Que no muere en YouTube Después de años Y años Y años Entonces para mí Él es un Más que un canal relevante Es una persona Que sabe ser relevante En el mundo del internet Ok Yo metería un plus Metería A Yayo Gutiérrez A Yayo Gutiérrez Sí Sí Siento que a pesar De que no es como Que el güey Que sube el contenido Que se vuelva viral Si analizamos su historia Ha impulsado a talentos Que hoy en día Claro O sea Hacen TT Y están inmiscuidos En todos Entonces Pues al final del día Sí es como que El equivalente ¿No? Entre wherever tu morro Y Yayo Gutiérrez Y es como O sea Necesito meter a dos Mete a dos Claro Entonces también pondría Ese güey Aunque es bien Mamón Como que siempre Le ayudó a mucha gente ¿No? Sí, sí, sí Totalmente Es raro Yayo Es como que A veces es como que Sí güey Pero tatatata Y es como Cálmate güey Pero así es Es raro No sé Es difícil de descifrar No sabes si está contento O no Totalmente Bueno pues ahí está Totalmente Bueno pues ahí está Señoras y señores Vamos a ir a un Corte comercial Regresamos Tenemos una gran Gran invitada Mucho chisme Se nos viene Señoras y señores Un aplauso para el señor De Barajas Seguimos Continuamos Claro que sí Regresamos No se levante De sus asientos Y sí Este soy yo Les voy a contar Cómo logré cambiar Mi vida Multiplicando Mis ganancias Hace un par de meses Ideal Lo primero que hice A la mañana siguiente Fue revisar Mis postulaciones Y oh sorpresa No lo podía creer Ventronic Contestó mi postulación Es momento De viajar A Guadalajara Al llegar a la tienda Fui recibido Por el gerente De Ventronic Después de entrevistarme Y tras una larga plática Decidieron contratarme Subtitel Disfrutaba demasiado los productos que venden, tanto que hasta el trabajo me costó. Si algo aprendí trabajando en Ventronic es que ofrecen precios de fábrica a distribuidores. Y con eso, pues hasta yo podría ser uno de ellos. Al entrar de nuevo a la tienda le expliqué al gerente que me quería convertir en distribuidor, siendo ahora yo mi propio jefe con mi propia marca. Fue así que nació Luisitronic. La lucha por ganarse un canal con más de 70 mil seguidores continúa. Esta vez las pruebas fueron arriesgadas y alguien tuvo que abandonar la competencia. Descubre quién fue viendo el video completo. Bienvenido, adelante. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal Dulce? ¿Cómo te encuentras? Oye, pues muy feliz. Fíjate que ya me vieron varios cocteles, entonces ya muy happy. Muy happy aquí en la Vicente. ¿Ustedes cómo están? Pues bastante bien, bastante bien, literal, esperándote para que nos cuentes del chisme. O sea, literal, ustedes no lo saben, pero Dulce llegó con un WhatsApp de muchísimos caracteres diciendo, hay que hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. O sea, trae la biblioteca del chisme, Dulce, increíble. Y ustedes también, ¿eh? Pues más o menos, ahí vamos a ver. Pero bueno, este, cuéntanos por favor, Dulce, ¿cómo es que de repente? No, 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 antes, antes de eso, ¿qué te parece si nos echamos un shot? Diego, ya estás entonada. Entrando y llegando y triunfando. A ver, ¿por qué vamos a darnos este shot, chicos? Yo digo que por el peor youtuber que ha existido. ¿Quién es? ¿Quién dirías tú que es el peor youtuber que ha existido? ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! Para ti. Nosotros dos no. ¿Otra? ¿Quién dirías tú? ¿Peor en qué sentido? ¿En que me haya caído mal y me haya tratado mal? Ándale, sí. Híjole, me vas a matar, pero whatever me trató muy mal. ¡Oh, man! ¡Híjole! No, güey, no hables así de mi padrino. En su momento me trató mal, ¿tú crees? ¿Te dijo algo feo? Pues me trató mal. Él, yo siempre, desde ustedes, obviamente, yo me sé la chisma de cada uno, la biblia de ustedes, ¿no? Pero él, yo quise hacer una entrevista con él y pues me trató groserito en su momento. Era el top, hay que reconocer, ¿no? Entonces, no estaba acostumbrado, yo creo que nadie de ustedes, ni los youtubers, inicialmente al salseo y a la polémica, y entonces fue como que whatever pintó su raya. Ahora, whatever es complicado, no es mamón, pero sí es, es, es futbolista, o sea. No, pero sí me trató maluco. ¿Sí? Fíjate, sí. Pero bueno, yo creo que los tiempos ya han cambiado, ¿no? No lo he visto. No, güey, el whatever no. No, bueno, no lo he visto, no lo he visto. De hecho, de eso tenía yo, pensaba que Rayito era igual. Él me dijo que era igual, sí. Yo te dije. ¿Y sí o no? No. Y ya me había tocado entrevistar a Luisito, este, y no, bien, tú siempre sencillito y carismático. Sí, claro, obvio. Claro. Oye, cuéntanos, ¿cómo es que de repente entras a Badabun y cómo te encuentras con el monstruo que es Badabun al final del día? Porque es una empresa que tiene cuántas personas con nómina dentro de Badabun. Pues, mira, son alrededor de más de 200 personas. No mames, estamos hablando de... ¡Wow! Sí, 200 personas. Casi las que hay aquí, ¿no? Casi, casi. Muchos editores. Oye, cabrón, no te juro. Sí, justamente llego a Badabun porque yo ya hacía polémicas y salseo de internet. Yo daba los chismes de Badabun. Ok. Entonces, yo decía todo lo que pasaba en Badabun, los influencers y youtubers, y entonces a mí me llegó a dar muchas entrevistas y también polémicas, Lisbeth Rodríguez, todo. Entonces, Badabun sabía de mi existencia y antes de que pasara toda la tragedia... O sea, ¿te tocó la transición como tal? Sí, claro, me tocó. Entonces, cuando pasó todo eso, ya me habían invitado inicialmente, pero yo estaba en TV Azteca, entonces yo no, en ese momento no pude renunciar. Y pues, yo tenía mi canal de YouTube, pero yo empecé en esta onda del salseo. Sí, sí, sí. O sea, entonces ahí fue como llamé su atención, por así decirlo. Y entonces ahora en TikTok empecé a subir yo mis polémicas y otra vez me vieron y fue como de, necesitamos a alguien de espectáculos y de chismes. Y pues, es ella. Y pues, me hablaron. Y luego llegas y ¿qué te dicen? Cámara, fírmame tu alma y ya estás en Badabun. Algo así. Ahora te cuentas. O sea, tú firmaste un contrato. ¿Qué es lo que pasa si tú te decides retirar de Badabun? ¿Qué sucede? Pues, ¿qué es lo que pasa? Como cualquier otra televisora o empresa grande, porque les comento, he trabajado en Televisa y en TV Azteca. No es como una exclusividad, pero sí te hacen firmar un contrato en donde prácticamente pues estás cediendo lo que es tu producción, tu nombre. No, mames, como la triple A, cabrón. Pero, pero a ver, Luisito, te voy a decir algo. A ver, ¿qué pasó, por ejemplo, con Chespirito? Igual con sus personajes. Es algo que debemos de ser conscientes hoy en día, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es algo nuevo, solo que el internet funciona de otra manera y es a lo que los creadores o la gente no está acostumbrada. Yo, porque ya les he hecho eso de los contratos de Azteca y Televisa, antes ya no hay en Televisa ni en Azteca contratos de exclusividad. Entonces, ahora en Badabun, pues es una empresa que no hay otra, pues no hay como otro modo de poner un ejemplo. Entonces, pues yo firmé, firmé esas letritas chiquititas que a veces dicen chin. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es, o sea, te ofrecieron como que una exclusividad por estar así de buena lana o fue como tú chingale, güey, si creces, pues hay buena lana? Pues mira, inicialmente me ofrecieron la cantidad, a lo mejor ustedes se van a sorprender porque obviamente yo también antes hacía videos. Ustedes saben lo que generan los videos en internet. Sí, un buen. Yo también les puedo decir lo que ganaba en Azteca y en Televisa. Inicialmente, mi primer sueldo que a mí me dieron en Badabun, yo sé que me van a criticar, pero inicialmente fueron 30 mil pesos al mes. ¡No mames! ¿Qué pasó, bandamente, pinche chivino? Pues, depende, ¿no? ¿Ya habías tenido un sueldo menor a eso? Fíjate que yo tenía dos trabajos en Azteca, dos producciones, y me pagaban 15 por hacer un, este, como relaciones públicas y en otra producción otros 15. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Sumaban los 30, pero yo decía, estoy trabajando para otras producciones, estoy manteniendo mi canal, entonces yo necesito un equipo y una infraestructura y Badabun me lo está ofreciendo. Inicialmente me dijeron, eso es lo que te puedo ofrecer, pero puede ser más conforme tú vayas creciendo y te vayamos dando, obviamente, porcentajes, ¿no? Ya cuando empiezas a ganar de tus redes sociales. Pero inicialmente eso fue lo que me ofrecieron. Fue como, pues, te vamos a ofrecer esto, pero también queremos ver cómo funciona, ¿no? Entonces, cada caso es diferente, ¿eh? Hay quien le han ofrecido más, hay quien le han ofrecido menos, pero a mí fue lo que me ofrecieron y, pues, firmé esas letritas chiquitas. ¡No, manches! Es que, bueno, o sea, Dulce, he estado en mis cuidos por todos lados. Este, cuéntanos, por favor, también, por ahí nos llegó el chisme que de repente un productor de Teba Azteca te estaba ahí, este, tirando los perros. En YouTube no existe eso, ¿no? No, no que yo sepa. A mí nadie me tiró los perros cuando fui a grabar a ningún lado, entonces, ni yo fue como de, a ver, vente si quieres salir mis videos. O sea, tampoco funciona así, pero al parecer en la televisión sí. Sí. Neta, ¿qué te dijo? Pues fíjense que, les voy a confesar que mi sueño siempre fue trabajar en Ventaneando, porque obviamente, o sea, sueño, respétenme, ¿no? O sea, yo me dedico a los chismes y al espectáculo y cada quien tiene algo a perseguir. En mi punto, pues, la diosa y emperatriz del chisme es Pati Chapoy, ¿no? Entonces, yo decía, mi sueño es trabajar en esa producción. Hace años, pues, yo dije, voy a entrar a Teba Azteca y entonces yo estudié en el CEFAD, en el centro de capacitación de Teba Azteca. Sí, sí. Y pues a mí me prometieron y me perfilaron para el área de espectáculos, de entretenimiento y pues ahí la Big Mama es Pati, ¿no? Entonces, pero abajo de ella habían productores. Entonces, yo oye, me dijo, el productor me prometió, tú vas a entrar a estas producciones, estaba yo en su oficina y pues yo bien emocionada, ¿no? Yo con todo. Vas a entrar a estas producciones, yo te prometo, a la oficina de Azteca. Ahí en la oficina, a un lado estaba la oficina de Pati. Yo te prometo que, pues, tienes futuro aquí, pero yo necesito ver qué tantas ganas tengo. ¡Oh, madre! ¡Uuuh! ¿Quién trae ganas hoy? ¡Venga! ¡Ay, yo traía muchas ganas, pero pues no! No de esas, ¿verdad? No de esas. Y no, pues, salí de ahí llorando horrible, salí llorando. Mi mamá fue la que me vio llorar y llorar. Y yo dije, ¿será que para lograr mi sueño? De la chisma, obviamente, porque le repito, ¿no? Tendré que pasar por esa situación. Yo le dije a mi mamá. Y mi mamá dijo, aguanta, no sé cuántos años, pero un día va a llegar la oportunidad. Y pues, no se me dio la oportunidad que yo quería en la empresa en Azteca, pero hoy en día tengo la plataforma en Badabun y pues ahí sí soy la, como dicen en las redes, soy la patichapoy, pero del internet. ¡Claro! ¡Claro, eso! ¡Eso es todo! ¡Venga, patichapoy del internet! ¡Venga, patichapoy del internet! Y luego que digas, este, la neta, lo tienen que conocer, banda, así de, esto es, güey, esto es lo que realmente pasa. Pues miren, yo desayuno como hice en las redes sociales, ¿no? Les puedo decir chismes de algo actual, por ejemplo, hay exponentes ahorita famosos muy importantes, digo, importantes en cuestión de que son virales o tendencia, ¿no? Por decir un Santa Fe Clan, ¿no? ¡Anda! Un Santa Fe Clan. Sí, 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 cata muy bien. Fíjate, curioso de Santa Fe Clan porque él es alguien que ahorita está al ojo, pero yo fui a un evento y entonces en ese evento van todos los medios de comunicación, los micrófonos, es una premiación, unos Elliot Awards, ustedes conocen, han estado ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Van todo tipo de personalidades. Personalidades, llega Santa Fe Clan, los medios tradicionales, Televisa, TV Azteca, medios, no saben quién es Santa Fe Clan. Dios mío. Yo en este caso de internet y porque desayuno como hice, ¿no? Soy la única que lo entrevisté, ¿no? ¡Oh, mamá! Entonces yo llevo un seguimiento, viajamos a Guanajuato a conocer su verdadera historia, el barrio de Santa Fe, porque por eso se llama Santa Fe, y conozco su casa, conozco su familia, conozco a la exnovia y todo, y entonces yo digo, me voy a quedar porque me dicen que va a llegar Santa Fe Clan a esos días. Estoy haciendo guardia porque yo soy periodista de espectáculos, entonces hago guardia y resulta que yo lo que esperaba, y porque he entrevistado a muchos famosos, yo lo que esperaba es que Santa Fe me diera la atención, ¿no? Claro. Pues no. Obvio, es de barrio. Exacto. No. Me llevé con la sorpresa de que él, pues dice que es de barrio y es muy sencillo y es muy humilde, pero a la mera hora, ojo, no estoy obligado, yo lo sé, no estoy obligado a dar una entrevista. Claro. Pero estás iniciando, hay gente que te está gustando un impulso. Sí, ese güey ni ha acabado la primaria, cabrón. No, no es cierto. No, o sea, estamos dando un impulso. No, pero ya saben manejar una lavaja. Vengo desde lejos, vengo desde lejos. Ya te había hecho una entrevista antes, cuando nadie te peló, amigo, y no tengo nada en contra de él, pero nadie te peló, hay gente que tiene más trayectoria, más años. No, ya eres la pati chapoy, increíble. No, no le estoy echando, pero imagínate, en pocas palabras, me dijo, ahorita no, mija. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué pasa eso, no? Claro. Y te puedo decir de alguien más, con el mismo ejemplo, un Edwin Cass, por ejemplo, que vi a conocer la exclusiva de cómo él empezó, dónde vivió su casa, cómo vivía en un barrio muy humilde en Tijuana. Viajó a Los Ángeles, no tenía pactado una entrevista, y ahí es la diferencia. Edwin Cass, adelante, me da la entrevista. O sea, es donde dices, si empiezas desde abajo, pero que no se te olvide, o sea, Santa Fe, le debes a tu público, eres de barrio, pero también hay gente que estamos detrás impulsando tu carrera. A mí me sorprendió lo de Santa Fe. Y eso es por mencionar dos que están vigentes, pero yo te pudiera contar de muchos. ¡Hijo de su madre! ¡Que nos siga, que nos siga! No, espérate, ya, no vamos a quedar. Bueno, sí, ahorita al ratito. Este, a ti te ha tocado así de repente decir, la neta no, güey, o sea, sí, 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 chido, chido, no, no, no. O sea, la verdad, sí me ha tocado no, pero si están afuera de mi casa. ¿Tú estás afuera de su casa? Sí. Ah, bueno, yo diría tal vez que no, porque estoy en mi casa y a lo mejor, pues, llegué cansado, o hay factores que a veces uno no toma en cuenta, que tú estás en tu casa, estás, pues, en un modo de descanso, no estás en un modo de entrevista. Aquí vine, pero, pues, me bañé, me cambié, me eché perfume, ¿no? O sea, me tomé algo para el estómago. Bueno, llegar a tu casa, o sea, que te toquen así de... No, 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 pero era la casa donde él vivía. Había gente, había fans allá afuera. Ah, había mucha gente afuera. No invadí su privacidad. Eso sí, amigos, quiero decirles, lo que pasa aquí fuera de cámara se queda aquí. Yo soy muy profesional. Pero lo que tú me compartes y lo que es público, perdón y con la pena, ya es público. Ya es público. Sí, eso sí, eso sí. Al final del día. ¿Y su dirección ya era pública? Sí, claro, y había gente. Estaba la gente de Guanajuato. Ah, entonces fue culpa de Santa Fe, güey. Ah, mamá. No, no, y le vamos a dar otra oportunidad. Todavía se puede... Claro, es un gran artista, ¿por qué no? Sí, sí, y está atafuado. Hay que darle entrevista. Al barrio, ve al barrio otra vez, a ver si te da entrevista. No, no quiero ir. Ok, señoras y señores, vamos a definir a youtubers. Voy a poner youtubers, igual tú puedes decir, tú también, y vamos a definiéndolo con una sola palabra. Whatever tomorrow. ¿Qué dirías tú en una sola palabra? Pionero. Ok, se vio muy educado. Yo diría enigmático. Enigmático. Yo diría soberbio. También, también, también. Ok, Luisito Comunica. Top. Viral. Yo diría emprendedor. Emprendedor. Vas tú. Kimberly Loaiza. Ándale. Yo diría empoderada. Yo diría millonaria. Millonaria. ¿Tú qué dirías? Yo diría aguantadora. Aguantadora. No, yo creo que actualmente el aguantador es Juan de Dios, güey. Sí, mon. Ok. Este, ¿quién más sería? Una Kaeli. Kaeli. Yo diría que sobreviviente. Sobreviviente. Olvidada. Olvidada. Yo diría, pues también, ¿no? Como que olvidada. Olvidada. Ok. Sí, sí, sí. Le hace falta ponerse al día. Los polinesios. Los polinesios. Millonarios. Pues sí. Yo diría, este, no es que me guste la palabra, pero pues también se me hacen como enigmáticos, ¿no? Como que hay algo escondido ahí, no sé. No sé qué sea, pero hay algo escondido ahí. Sí, yo lo pondría igual, industria. Sí, 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 sí. Ok. ¿A quién tú? Venga. Geniaos. Yo diría, no en el mal sentido, pero aprovechada. Que ha aprovechado, aprovechado. Aprovechado sus redes. Yo diría hija pródiga. Hija pródiga. ¿Tú? Yo diría, suertuda. 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 Me tocó, me tenía que estar. Ándale. Vámonos con la última, señoras y señores. Hola, soy Germán. Germán. Ay, no. Es que también diría igual que Caeli, Olvidado. Yo diría robot. Robot, ¿no? Un poco. Yo diría que, no sé si hay una palabra para esto, pero como... Enigmático. Enigmático, ¿no? Sin sentimientos, como... Como que lo siento muy plano. No sé qué, no sé si es, está feliz, está contento, nunca lo supe. No lo sé, puede ser, es raro, Germán. Sí, es raro, su amor es muy raro. Sí, como que me cuesta trabajo a veces saber si está feliz o contento, no sé. El último, Gipsy. Este, dulce, perdón. Es que eres... Gipsy, está bien. Ah, está bien, está bien. Gipsy, está bien. Ay, pues uno, un ex de la empresa, Lisbeth Rodríguez. Ándale. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Los dos, oye, los dos se pusieron. Yo diría infieles. ¡Hala! Yo diría guerrera. Guerrera. A mí, me caga. Bueno, es que hay una historia. No, no funciona la palabra, pero... Sí, pues. ¿Quieres contar de eso? ¿Quedaste bien? No, nada, todo bien. O con un shot se arregla. Con un shot se arregla, yo creo que sí. También me he hecho un shot. No, no, no. No, no, no. Venga, por la rodriguez y todo Badabun. Voy a ir de cannabis, ¿no? No tengo ya. Sí, como que me caes mejor tú para decir las polémicas en Badabun, ¿eh? ¿Verdad? Próximamente con ustedes. No se hagan, ¿eh? Ay, lo que quieras. Cierras tú. ¿Otro más? Sí, señor. Dross. ¡Qué grande! ¿Sabes quién es Dross? Sí, obvio. Ay, sí, de YouTube. Por eso tuve que decir bien. Yo diría, yo diría el sugar de YouTube. El sugar de YouTube. A mí es de mis faves. Yo diría que es enigma. No, no es cierto. No, pues misterio, ¿no? Ese güey es un misterio también, o sea. Polémico también. Yo diría, este. Terrorífico. Papá, papá de los pocos papás que hay en YouTube. De los pocos papás. Sí, Dross, sin duda. ¿Puedo dar un último? Adelante. Luisito Rey. Luisito Rey. Bueno, pongámoslo con nosotros. Tú tienes que empezar tú primero. Yo diría comedia. Comedia. Característico. Sí, obvio. Sí. Yo diría que es personaje. Siempre está en un personaje diferente. Sabe interpretar un personaje. Ok, ok. Dulce. Yo diría que patituf. ¡Ah! El sueño. Sí, sí, sí. Ok. Yo diría que chismosa. ¡Ay! La chisma corre por mis venas. Sí, pues, sí, sí, sí. Rayito, ¿qué dirías? Irreverente. El rey de la irreverencia. Irreverente. Ahí está. Irreverente. Yo diría que compa amigo por ahí. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Shot! 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 ¡Ah, pues! Amiguito, amiguita, ¿te gustaría ver una batalla colosal de freestyle entre el trovador contra Luisito Rey? Te preguntarás, ¿y en dónde puedo verlo? Muy fácil. Hazte miembro del canal para disfrutar de esta batalla y demás videos. Exclusivos para miembros. Por solo 50 pesitos podrás disfrutar de transmisiones exclusivas como una cerveza con, transmisiones random o gochazos a baser. Que papá YouTube no dejó que vieras en el video. Hazte miembro hoy y te regalaremos una mandarina hasta tu casa firmada por Luisito Rey. ¿Qué esperas? ¡Hazte miembro ya! Señoras y señores, el día de hoy tenemos que hablar de un gran, gran baby, señoras y señores. Mezcal López, ¡santo Dios! Si te gusta la variedad en el mezcal, puedes escoger de todo tipo. Hay desde marihuana hasta con sabor, hasta el natural. En serio, búscalo. Está hecho desde Oaxaca con manos artesanales 1996. Tiene de experiencia, así que búscalo, consérvalo, disfrútalo. Mezcal López, claro que sí. Hola, querido internauta. El día de hoy vengo a ofrecerte un rato divertido viendo sufrir a estos seres que invitamos a la ruleta del diablo. Te dejamos el link en la descripción para que vayas a ver el video completo. Amigos, y como dicen que yo soy el alma de la fiesta, vengo a levantar este evento y la canción que no debe faltar en ninguna fiesta es la de Todavía de la Factoría, entonces échenme esa canción a todo favor y va dedicado para todos ustedes. ¡Dale! ¡Alfredo, dame esto para ti! ¡Me esto para ti! Ok, señoras y señores, pues creo que ha llegado el momento de culminar esta transmisión. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Dulce, a Rayito como tal. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima edición y bueno, señores, su red es algo que quieran compartir, se van a casar, cuéntenlo. Así es, vamos a casar, ¿no? No se pierdan los chismes, amigos, en tendencia viral, por supuesto, a través de mis cuentas, como Dulce Gypsy, la reina del chisme. ¡Ah, ya! Ya tienes corona y todo. Sí, obvio, la influencer de los famosos, la reina de la chisme, este, ¿qué otra cosa les había dicho? Todo lo que tiene que ver con chisme, eso es, amigos. ¡Ándale! Ella lo sabe. Ella lo sabe. Muy bien. Pues yo nada más saludándolos, diciéndoles que un placer estar aquí, gracias Luis. Te quiero por haberme invitado, gracias amigo. Pues a mí me encuentran en todas mis redes como Rayito o The Brian Show y pues siempre estoy aquí con toda la buena disposición de entretenerlos y divertirlos. Ya está, señoras y señores, un aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.